Arañita para Halloween, vas a necesitar papel cometa, tijeras, chelines y un bombón bú. Vamos a cortar cuadritos con el papel. Ahora vamos a recubrir toda la colombina. Apretamos y listo, así nos debe de quedar. Ahora con los chelines vamos a necesitar dos para cada bombón bú. Partimos a la mitad y ya nos va a salir lo que son las ocho patitas. Así que los centramos y le damos vuelta. Por lo menos dos vueltas para que no se vaya a zafar y para que quede apretadito. Así nos debe de quedar. Listo, ahora le damos la forma hacia abajo y listo. Ya nos quedó la arañita. Si quieres decorarlo le puedes poner dos botoncitos para que haga el efecto de los ojos. Puedes combinar los colores que quieras. Negros, plateados, morados, como tú prefieras. Esto va a ser genial para las fiestas de Halloween. ¿Qué te parece? Decoración para Halloween. Vamos a hacer unas tenebrosas caraveras. Necesitamos estos materiales. Bueno, vamos a llenar la bolsita. Por lo menos la llenamos que nos dé una forma redonda, no muy llena. Así. Ahora lo vamos a amarrar. Vamos a cortarle el excedente de bolsa y lo atamos, lo amarramos. Yo voy a usar un pedacito de chelín. Listo. Ahora vamos a decorarlo. Con ayuda de foamy, color negro, le hice esta figura. Lo que son los ojitos. La naricita lo hacemos en forma de triángulo para que nos dé esa figura caravérica. Y la boquita, la boquita lo hice unos palitos, así que se los ubique de esta manera. Y listo. Nos ha quedado una caravera para estas fiestas de Halloween tenebrosas. Bueno, esto es espectacular. Tengo varios videitos de cómo hacer todas las decoraciones en este Halloween. Así que lo pueden ver aquí en todos los videos que tengo en kawaii. ¿Qué te parece? Decoración fantasmal para Halloween. Vamos a necesitar estos materiales. Vamos a cortar lo que es el papel chino o papel cometa. Ahora vamos a decorar el bum 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 o la colombina. Bueno, este color es bastante transparente, así que vamos a necesitar un trocito de color negro para que no se vea el color de la colombina. Así. Le pongo un poquito de pegamento para que no se abra y listo. Ahora sí lo vamos a forrar con el papel blanco. Le hago unos plieguecitos. Así, sin apretar mucho. Ahora con una cinta, yo tengo esta. Le va bien porque tiene blanco y negro. Y le hacemos un lacito. Le hago dos para que no se me vaya a soltar. Así. Ahora los detalles. Vamos a hacerle ojitos y la boquita. Una boquita fantasmal, una boquita así abierta y listo. Ahora sí, a decorar esta fiesta de Halloween para que asustemos estos comelones de dulce. ¿Qué te parece? Pasabocas sencillo para este día de muertos o para Halloween. Con una salchicha y con pan. Tomamos la salchicha y le vamos a hacer este corte. Así nos debe tomar la forma más parecida a lo que es la uña humana. Así. Ahora parece un dedo de muerto. Ahora lo vamos a decorar. Bueno, lo vamos a poner en el pan. Bueno, que tu pan sea más pequeño porque el mío estaba más grande que la salchicha. Ahora lo ubico así y le vamos a decorar con salsa de tomates o con la salsa que tú quieras. Mejor es con salsa de tomate para que parezca sangre. Y listo. Ya tienes tu pasabocas de muertos. ¿Qué te parece? Bueno. 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 Gracias.